Otro día más que pasa me deleito en adorarte, estás conmigo Y sé que no vas a dejarme no importando la prueba o circunstancia en la que estés Sé que tú eres mi amigo y que permaneces fiel Tienes un amor inmenso que no tiene explicación Y te agradezco por sanar mi corazón El mundo me maltrataba, me sentía lo peor Pero llegaste, me consolaste con tu amor Estaba solo sin salida pero tú me encontraste Y las cadenas que me ataban de mí desataste Dios mío te doy gracias porque me diste valor Ahora soy nueva criatura porque el viejo yo murió No sé cómo agradecer todo lo que has hecho en mí Tengo mucho por quedarte, gracias soy a ti No sé cómo agradecer todo lo que has hecho en mí Tengo mucho por quedarte, gracias soy a ti Tú que me sacó de la basura en que estaba el único que estuvo ahí Cuando no valía nada me abrazaste y me dijiste Hijo todavía te amo, no tiene por qué alejarte, quédate aquí a mi lado Desde ese instante me cambiaste por completo Y estuviste a mi lado en cada prueba del proceso Tuve que aprender a confiar en ti plenamente Porque tú me prometiste que sería diferente Y cumpliste tu palabra, hoy nada es igual Yo me gozo en tu presencia porque lograste cambiar Esa parte de mí que todo lo hacía mal Alabado sea tu nombre por siempre Jehová No sé cómo agradecer todo lo que has hecho en mí Tengo mucho por quedarte, gracias soy a ti No sé cómo agradecer todo lo que has hecho en mí Tengo mucho por quedarte, gracias soy a ti Ciencia celestial, mensajeros del reino Januar, el instrumental Bobes y gospe, los genios La guaguilera, el de la pauta AUNE Music